La delincuencia no tiene límites, muestra de ello fue lo ocurrido esta mañana en Morelia, cuando un par hombres se robaron un automóvil sin importarles que a bordo venía un bebé de un año y ocho meses de edad. Los hechos se registraron alrededor de las 10.30 horas, en la colonia El Realito, en donde los delincuentes decidieron apoderarse del vehículo modelo Fiesta y con de color verde, sin embargo, el robo se vio frustrado tras ser captados y seguidos con las cámaras de seguridad de la Policía Estatal. Y es que el propietario del auto, identificado como Alan Mitchell G., denunció los hechos al número de emergencias 911, en donde describió que los dos individuos lo obligaron a bajar del vehículo de forma violenta. De acuerdo con Alan Mitchell, los delincuentes escaparon enseguida sin importarles que a bordo viajaba el bebé. De inmediato, el vehículo fue captado por las cámaras del C5I y seguido en su trayecto por diferentes puntos de la ciudad. En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que gracias a estas acciones fue posible ubicar al bebé sin ningún daño, muy cerca de donde ocurrió el robo. Detalló que el automóvil fue abandonado por los criminales en la calle Laguna del Pescador de la Colonia Lago 1, el cual fue puesto a disposición de la autoridad competente. Autoridades implementaron un operativo para dar con los dos delincuentes sin que hasta el momento hayan sido localizados.